Esta es la última lección del curso. Felizmente para ustedes y desgraciadamente para mí. Por todo en esta primera parte de la lección, vamos a recoger el hilo de las dos últimas charlas y vamos a llevarlo hasta el final de la lección 9, que es esta que vamos a impartir. En cuanto a temática, en el programa, esta es la lección 10, pero como la 10 la dimos alrededor de la Pascua, esta de hoy es la 9, que es la última del curso. Yo creo que después del año que llevamos de estudio de temas de frontera de la teología y de temas que dirigen el pensamiento y la acción de la religión en este final del siglo XX y que ciertamente preparan con muchas esperanzas la eclosión del siglo XXI, lo principal es hacer hincapié en todo aquello que en el cristianismo es esperanzador. Pero esto no se puede decir así, puesto que en el cristianismo todo es esperanzador. Si algo hay en el anuncio de una fórmula cristiana que no contiene la esperanza radical y fundamental, el anuncio es una equivocación. Pero por otra parte, como la mayoría de cristianos todavía, y a pesar del esfuerzo que hacemos constantemente, vivimos más en el pasado que en el futuro, lo cual es pecado mortal y hay que confesarse, y de lo cual no se puede absolver si no se tiene un verdadero propósito de enmienda, digo que dado que estamos más en el pasado que en el futuro, siempre nos cuesta cambiar de opinión. Y por esto me gustaría hacer ya como primera síntesis de todo el curso una cosa esencial, y es lo siguiente. No piense nadie que lo que vamos diciendo con esfuerzo y lo que vamos colocando en la frontera de nuestro avanzar hacia el reino de Dios es algo que es nuevo en el sentido de una novedad absoluta. Todo lo que hoy es nuevo, o es mentira, o proviene de lo viejo. Si aquí se presenta un niño, que es una cosa nueva, de 15 años, o de 10, o de 7, que es más nuevo todavía, y nos dice, yo he caído del cielo, no soy hijo de nadie, ¿ustedes qué dirán? Bueno, o es algo completamente extraordinario, fuera de sitio, que no nos interesa, porque no pertenece a la humanidad, o este niño está mintiendo. Este niño sí es nuevo, y está aquí, viene de una corriente muy vieja, que es la de los hombres, desde que empezaron a aparecer en la Tierra, y ha llegado hasta nosotros. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa es que bajo el sol hay evolución. Por eso, lo que vamos diciendo durante el curso, y lo que diremos el año que viene más todavía, es algo que es fruto de una evolución. Lo cual quiere decir que hubo un tiempo en que las cosas que hoy nos parecen viejas, y de las cuales no llegamos a desprendernos bien, hubo un tiempo en que estas cosas eran nuevas. Pero por otra parte, tampoco hay que pensar que lo que estamos diciendo hoy, es porque hoy somos más listos que nunca, que lo somos, ¿verdad? Somos los hombres más listos de la historia. Y como somos tan listos, y lo sabemos todos, lo sabemos todos, siempre hay algún teólogo más listillo que los demás, y va diciendo cosas nuevas, pero uno no sabe muy bien si son cosas nuevas, o son cosas que no pertenecen justamente al mensaje que debería anunciar. La gente que piense así, que se corrija humildemente que esto no es así. No es así. El hombre es algo completamente nuevo siempre. Tenemos futuro porque esperamos algo nuevo. Mañana será para mí una forma de renovarme, de ser otro que hoy no soy. Por esto hay futuro. Y por esto el hombre vive ilusionado con su futuro, porque sabe que en el futuro está su propia novedad. Al hombre no le interesa demasiado si el mañana será mejor o peor. Le interesa saber que será nuevo, que estrenará un día mañana. En teología y sobre todo en cristianismo esto es fundamental. Cristo vino para que fuéramos el hombre nuevo. Pero, importante, no un hombre nuevo que se logra en un momento. Yo soy nuevo, ala, ya está. Me lavo, me pinto y quedo nuevo. Ya está. Ah, no. El hombre nuevo es un hombre nuevo siempre. Este siempre es fundamental. Si yo ahora me lavo, me pinto y me quedo nuevo, dentro de un mes seré, fíjate, el corrimiento de pinturas y la vejez que me correrá, si no me he renovado. Hombre nuevo es aquel que en cada momento se renueva. Porque un hombre que fue nuevo, mañana ya no lo será si no lo vuelve a ser. Ese es el cristianismo, el hombre nuevo. Y como decía San Agustín, el hombre nuevo entona siempre una canción nueva. Otra vez. Hay hombres nuevos, pero que en sus labios tienen canciones viejas. Santo Tomás de Aquino, San Gregorio Oniceno, San Juan Crisóstomo, lo cual está muy bien porque fueron fenómenos todos ellos, pero se quedan en ellos. No. San Gregorio Oniceno era un hombre muy nuevo en el siglo V. Pero ahora San Gregorio Oniceno tiene 1.500 años viejo. Le digo, yo no me puedo llenar la boca de San Gregorio Oniceno. Lo que puedo hacer es partir de él para llegar a cosas nuevas. Esto es lo que intentamos hacer. Luego, no es que somos los más guapos de la humanidad. No es verdad. Ni se lo cree nadie más que los tontos. Pero sí sabemos que tenemos una obligación. Y es ir recogiendo las cúspides, las alturas del pensamiento humano, y en nuestro caso el pensamiento cristiano, no para quedarnos en ninguna de ellas, sino para desde ellas, cada vez más altas, ver paisajes nuevos constantemente. Y ponemos en nuestros labios, al ser nuevos nosotros cada día, ponemos en nuestros labios una canción cada día nueva. Con lo cual, digo, no repetimos cosas viejas, sino, si es que las repetimos, en cuanto inauguran cosas nuevas, o hacen sentir cosas nuevas. Lo que hemos dicho este año, y lo que diremos seguramente el año que viene, y lo que diré esta mañana, son cosas nuevas, dichas nuevamente, cantadas nuevamente por el hombre nuevo, pero provienen de nuestros ancestros, de nuestros abuelos cristianos. Provienen todas. Les tenemos supremo respeto. Sin ellos no estaríamos donde estamos. Sin ellos. Pero, ellos son los primeros que no quisieran, de ninguna manera, que estuviéramos donde ellos estuvieron. Eso no. Porque la humanidad estaría parada. Bueno, pues reténganlo. Y reténganlo, sobre todo los que tengan escrúpulos de pensar, bueno, pero ¿quién nos asegura que esto va bien? Mira, sea lo que sea, esto, si es nuevo, va bien. Ya está. Suena a nuevo. Que más quisiera uno, de los que ni siquiera lo sé. Suena a nuevo. Pues vamos bien. Y al revés. Hay mucha gente que dice, mira, esto, yo no sé si es bueno o malo, nuevo o viejo. Yo lo que sé es que esto, es lo que ha dicho siempre la Santa Madre Iglesia. Despúntate rápidamente. Esto es un fósil. La Santa Madre Iglesia nunca ha dicho lo mismo. Nunca. ¿Sabes lo que es el Densinger? El Densinger es una colección, hecha por un jesuita, el padre Densinger, donde están todos los dogmas de la Santa Madre Iglesia. Desde los primeros siglos, desde Nicea, hasta ahora, hasta el Vaticano II. ¿Se dan ustedes cuenta lo que he dicho? Oye, si hay un libro que recoge dos más uno tras otro, hasta nuestros días, es que la Iglesia siempre ha dicho cosas nuevas. Si no, diría, Nicea, 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 Nicea. Si dijera siempre lo mismo, con que lo dijera una vez, está dicho todo. Y la teología será muy fácil. Es decir, que la teología avanza constantemente. La Santa Madre Iglesia nunca ha dicho lo mismo. O si se quiere, y así seremos más puntuales, la Santa Madre Iglesia siempre mantiene lo que ha dicho como pedestal para llegar a decir lo que todavía no ha dicho. Mantiene lo que ha dicho. Eso es verdad. Y ahí se paran muchos. Mantiene lo que ha dicho. Por un momento, lo mantiene de forma vital y viva. De forma que mantiene lo que ha dicho para desde esta plataforma despegar hacia lo que todavía no ha dicho. Luego, los que son de la Iglesia de verdad son los que constantemente sobre lo viejo renuevan su vida y su pensamiento. Bueno, ¿he logrado hacer un sermón suficiente para que nadie abandone el curso el año que viene? Eso es lo que se pretendía subliminarmente. Vamos a empezar, pues, esta lección. Primer punto. Lo que dijimos el otro día sobre la resurrección de Jesucristo y que aconsejo que aquellos que hayan comprado este libro, el Catecismo de la Conferencia Episcopal Alemana, traducido y aceptado por la Conferencia Episcopal Española, se dediquen un momento a releer, si lo han leído ya, las pocas páginas que corren desde la 211 hasta la 200, la venida del Espíritu Santo, 236. Como ven, son 20 páginas. Que las lean porque está muy bien. Lo que pasa es que ahí me voy a entretener hoy. Ya ven ustedes una conferencia episcopal. Teóricamente, la más avanzada en teología del mundo entero acaba de publicar un Catecismo Católico para adultos. O es que antes no había católicos. O no había católicos adultos. O no había catecismo. Sí, antes había catecismo, había católicos y había adultos. Pero este Catecismo Católico para adultos no se había escrito. Y esto es lo más nuevo, lo último que se ha escrito. Conviene que se lea porque, como dije y digo y repito, aquí está el tema, el gran tema de la teología del hombre esperanzado y que camina hacia una época nueva. Primer punto, página 211. Esto está explicado, pero parto desde este punto. Jesús bajó a los infiernos. A lo mejor no da más de sí. Ya va, ya va a estar. La página 211 nos dice que el Señor Jesús muerto, esto es después de la muerte, muerto, bajó a los infiernos. Esto lo expliqué, pero partiremos de aquí. Recuerden bien esta afirmación. Está contenida en el credo. El credo es doble, como aquí les explica también. El credo es apostólico, que es un resumen de lo que desde el principio se enseñó y que se imponía de una forma muy breve a los catecúmenos para que, en el momento de ser bautizados el Sábado Santo, repitieran de memoria el símbolo apostólico. Pero luego los concilios de Nicéa y Calcedonia, por eso el credo se llama Niceno Constantinopolitano, Constantinopla y Calcedonia, alargaron este credo y es el credo largo que nosotros solemos recitar. El credo contiene las enseñanzas no de Cristo, sino después, o sea, la evolución del Evangelio en los primeros siglos en forma de código. Y en este credo está esta expresión, bajó a los infiernos. Como ustedes recuerdan, dijimos que ha habido últimamente unos intentos de borrar este artículo del credo. Lo cual quiere decir que los teólogos y sobre todo ciertos obispos que intentaron borrar este artículo del credo suponen que la Iglesia ha de estar tan nueva que incluso del credo se pueden quitar cosas que ya es bastante. Lo curioso es que los que lo pretendían eran ultraconservadores. Ahí no se entiende nada. Desde luego, los ultraconservadores no hay forma nunca de entenderlos. Son la contraposición viviente. Es curiosísimo. Es un castigo de Dios, está claro. Dios, sí, sí, Dios no está en lo viejo, Dios está en lo nuevo. Siempre es. Es sintomático que Cristo viniera a predicar el hombre nuevo y que las estructuras fósiles, fariseos, curas, ancianos, fueran los que lo mataron a Cristo. A Cristo lo matan los fósiles. O sea, que Cristo es de nuevo crucificado, que diría Katsanzakis otra vez, Cristo es de nuevo crucificado por los fósiles o por aquellos cristianos que están repitiendo siempre lo mismo. ¿Por qué no se retiran estos cristianos e imprimen un LP y lo van repitiendo? ¿Por qué? Un disco lo hace mejor que cualquier persona y además más fiel siempre. Pues se imprime la decencia del cristianismo en un disco y de padres a hijos se pasa el disco. Ya está. Yo no sé cómo no entienden estas cosas. Esto es el ataque frontal al cristianismo. La inquietud por ser nuevos es típicamente cristiana. La fidelidad al pasado es indispensable en cuanto el pasado es engendrador de futuro, en cuanto el pasado es dinámico, en cuanto el pasado está hecho para el presente que engendra el futuro. Ahora, quedarse en el pasado como pasado estático y estancado no tiene sentido, son aguas podridas, no sirve para nada. Volvamos pues al tema. Digo que alguien, alguienes intentaron que se borrara del credo este tema de Cristo bajo los infiernos con esta coletilla porque nadie ya lo entiende. Otra idiotez. Oye, si hay una cosa que nadie ya entiende, la solución no es quitarla de en medio, es explicarla bien. ¿O no? Pues ya está. No hay que quitarlo, hay que explicarlo bien. Lo que pasa es que los que lo querían quitar no lo saben explicar. Y como lo saben explicar, decapitan al niño. Sí, tiran al niño con el agua a la bañera, todo, el agua y el niño. Así se arreglan las cosas, va muy bien con el agua. Si no quedan problemas de ninguna clase. Se va el agua, la suciedad y el niño. Terminó. No, menos mal que ha quedado. Porque esto es fundamental. Cristo bajó a los infiernos. Es decir, que cuando Cristo muere, ¿qué hace Cristo? Sigan el credo. Cristo resucita, sí, con la muerte se resucita ya mismo. Lo diré ahora y ya lo saben ustedes. Pero no, antes, el credo dice Cristo, bajó a los infiernos. Cuando Cristo muere, la muerte, el morir, y eso vale para todo cristiano, pongan aquí al lado, para toda la lección, lo que, la clave de interpretación de toda la lección de hoy. Cristo, por un lado, y yo, yo que soy cada uno de nosotros, al lado. Es decir, todo lo que se dice de Cristo, se dice de mí. Eso es fundamental. El cristiano es el Cristo vivo. Y Cristo vino para que tuviéramos vida. Y si Cristo cupo, Dios cupo en nuestra humanidad, nuestra humanidad puede ser asumida en Dios, evidentemente. Bueno, pues, retengan aquí el cuadrito de allí. Lo que digamos de Cristo vale para mí. Cuando Cristo muere, la muerte le abre de par en par las puertas de los infiernos. Los infiernos son, en griego y en latín, eso es lo que nos saben los conservadores. Pero ya lo decía San Juan Grisóstomo y San Basilio. Los infiernos son inferna, no inferos, que es masculino y acusativo plural. Inferna es neutro. Inferno es inferno y inferno. Traducción, las profundidades. Cuando Cristo muere, la muerte le abre de par en par el acceso a las profundidades. A todas. Por primera vez con la muerte Cristo bajó a la profundidad de sí mismo. Pónganle yo ahora. Cuando tú te mueras, ¿qué sucede? Que por primera vez en tu vida bajas a tus profundidades. Se te abren. Sabes quién eres tú, qué abuelos tienes por debajo, qué plataformas te mantienen en la vida, qué ideas has ido alimentando o han ido alimentándote. Todo esto por primera vez lo constatas en la profundidad de ti mismo. Fíjense qué maravilla. Es decir, la muerte es, ante todo, bajar a las profundidades. Aquello que yo no conocí nunca en la vida, aquello se me abre de par en par en la muerte. Segundo, las profundidades de la humanidad. ¿Cuál es la historia de la humanidad? ¿Cuáles son las riquezas de la humanidad? ¿A dónde camina la humanidad? ¿Hacia dónde, qué sentido tiene la vida? Todo esto no lo sabemos, ahora estamos en misterio, pero al morir de par en par las puertas se abren y uno baja a estas profundidades y eres contemporáneo y coetáneo de toda la humanidad. ¿Quieres estar en el cogollo del paraíso terrenal y en el momento en que Adán y Eva en la aurora de la creación aparecen ahí estremecidos de alegría? Bueno, pues esto lo puedes ver, son las profundidades de la humanidad. El credo primitivo entendía que Cristo había bajado justamente ahí donde estaban esperándole todos los padres del Antiguo Testamento. Es esto, las profundidades de la humanidad. No es que estaban los padres Adán y Eva y Abraham estaban encadenados en un infierno ahí de tinieblas y Cristo fue a eliminarlos, a iluminarlos, sino que nuestros padres en la eternidad, gozosos ya, estaban esperando de alguna forma que Dios despenetrara totalmente y esto hizo Jesucristo con su muerte. Llegamos a las profundidades. Morir, por tanto, es ante todo llegar a las profundidades, a lo desconocido, o sea, a lo completamente nuevo. Fíjense, morir es inaugurar lo profundamente nuevo. Las novedades que hemos inaugurado en nuestra vida, que serán bastantes, son superficiales. Las grandes novedades las inauguramos al morir, porque antes, mientras estamos limitados en la vida, no tenemos acceso a las profundidades. Yo ni sé quién soy yo, ni puedo bajar por una cuerda a mi profundidad, a mis bodegas, porque me están casi vedadas, como no sea con un supremo esfuerzo. Ni puedo bajar tampoco a las grandes bodegas de la humanidad. ¿Qué es la humanidad? ¿A dónde camina? ¿Qué oscuras veleidades o qué oscuras vindicaciones están moviendo los entresijos de los humanos que se hacen la guerra, se matan, se odian, se envidian? Y por otra parte, ¿qué secretas grandezas están empujando la humanidad siempre hacia adelante, hacia metas nuevas que uno no conoce nunca, pero a los cuales nos sentimos atraídos? ¿Qué es lo que nos mueve? Estas son las profundidades. Y ellas tenemos acceso con la muerte, lo nuevo. Esto es lo primero. Cristo baja, por tanto, a infera, a los infiernos, a las profundidades, no es nada malo el infierno, las profundidades de las cosas. Pero segundo, la muerte de cada uno, como la de Cristo, no sólo baja a las profundidades, y eso es más hermoso, porque uno querría preguntarse, vamos a ver, ¿cuándo yo llegue a las profundidades de mí mismo, qué es lo que llega a las profundidades de mí mismo? Claro, esta sala es una profundidad, muy bien, y nos llega una bomba y ¿qué hace? lo revienta todo. Cuando yo llegue a las profundidades, cuando yo me muera, podré llegar a mis bodegas íntimas, bien, y cuando yo llegue al morir a mis bodegas íntimas, ¿qué es lo que les llega a mis bodegas íntimas? Un indeseado, un niño revoltoso, un viejo caduco, ¿qué es lo que llega ahí abajo? Ahí está otra maravilla. Cristo bajó a las profundidades, al cogollo de las cosas, al eje de las cosas, al eje del mundo, por ejemplo, lo alcanzó Cristo con la muerte y lo liberó. Cuando yo llegue a mis profundidades, vengo a anunciarles la liberación a mis propias profundidades. Cuando yo llegue a las profundidades de la humanidad, llego como liberador. Algo se suelta por ahí dentro para siempre. Por eso, cada muerto que se va, si se va bien, aquí dentro se quedan las aguas más tersas y más transparentes y más liberados los pájaros que llevamos dentro. Luego, Cristo llega a las profundidades como vencedor de la muerte. La muerte es la que encadena, la muerte es lo que mata. Un vestido mata a la muerte, es decir, rompe las cadenas, da la libertad. Ahora, juntemos las dos cosas. Es decir, cuando uno se muere, la muerte de Cristo, esta muerte le conduce a las profundidades. Hazlo de otra manera, yo no podría llegar a un punto de saber en una universidad, en, yo no sé, en una computadora, no podría yo llegar a saber qué es lo que le está pasando a mi marido que no hay quien lo comprenda. Y esto atormenta, ¿verdad? A mi marido, a tu mujer, o a tu hijo, o a tu amigo. Si yo pudiera secretamente descolgarme por una cuerda hasta la profundidad de mi marido, a ver si por lo menos la entendería de una vez, ¿verdad? Pero sientes que se resiste, no hay manera. Y la gente te dice, esta es mi mujer, llevo 40 años casado con ella, y no la conozco, son presentaciones de cada día. No saben el piropo que le tienen. Lo peor es que la mujer se ofende, pero es un piropo. Oye, ¿qué quieres tú? Me casé con ella a los cinco minutos, la conocía toda. Pues poco había que conocer, hijo mío. Si llevas 40 años casado y no la conoces, grandeza que tiene ella. ¿O no? Si es un piropo, la gente no se entera, hay que ser nuevos para entender las cosas. Eso para mí, a mí que me digan, llevo 200 años con él y no sé de qué va. Pues muy bien. Y más que te queda todavía, fíjate. Esa es la grandeza de lo humano. Esa es la grandeza de lo humano. Pero de todas formas digo que nos duele, ¿verdad? Estás junto a un amigo, una persona querida y cada día te sorprende. Pero cuando llegue yo a conocer por dónde va esta persona y a prever sus reacciones y por lo menos a no molestar cuando yo no quiero molestar. No hay manera. Las profundidades se resisten. Somos inmensos por ahí abajo. No podría yo llegar. Sí que puedes llegar muriéndote. Hombre. No, hombre no. Hay que perderle miedo a la muerte. Lo fundamental, el siglo XX se está muriendo y eso le duele a mucha gente. Hay mucha gente que sufre hoy en día. Hay muchas neurosis incurables porque el siglo XX se muere. Pero los demás, los nuevos, en vez de decirlo así, dicen, el siglo XXI está naciendo. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo de los dos borrachos. Ya no queda más que media botella. Y el otro dice, nos hemos bebido media botella. Hemos gozado media botella. O todavía queda media botella. Pero la vida es igual. Claro que se muere el siglo XX, pero se muere el siglo XX porque nace el XXI. Los que se quedan ahí y dicen, ay, que se muere el siglo XX, pues se mueren con él. Los que cierran un ojo sobre el moribundo y abren el otro y dicen, el siglo XXI que se viene, bueno, pues estos gozan ya con la sorpresa que está amaneciendo. Esa es la cuestión de la vida. Digo, pues, que la muerte no es nada, absolutamente nada, más que lo que nos dice el credo. Primero, la muerte te abre de par en par las puertas. Tú que dices, y no podría yo llegar a conocer o a conocerme. ¿Y cuándo sabré yo qué es lo que le pasa a la profundidad de la historia humana? ¿Y cuándo sabré yo cuáles son los resortes fundamentales del caminar humano? ¿Y cuándo sabré yo? Y además, y todo esto que tengo yo tan querido a mis amigos, mi familia, mis hijos, ¿cuándo los podría yo colocar en un lugar seguro? No puedo, sí, muriéndote. Muriéndote, todos se ponen seguros. Así que la muerte abre de par en par las puertas. Pero segundo, cuando una persona baja a las profundidades, siempre se libera y libera algo. Son liberadoras. Luego, Cristo baja a las profundidades del infierno, a los infiernos y los libera. De forma que el eje del mundo, el mundo no tiene eje, pero sí se entiende, ¿verdad? El eje del mundo ha sido ya liberado por Cristo. Entramos en el segundo tema enseguida. El eje mío, el cogollo mío, aquello que hace que yo sea yo y no otro, esto ha sido alcanzado, esta profundidad mía, ha sido alcanzado por la muerte de Cristo y en cuanto a mí será alcanzada por mí cuando yo me muera. Ahí llegaré, al cogollo mío y el cogollo tuyo ha sido alcanzado por Cristo y el cogollo de la historia ha sido alcanzado por Cristo, resucitado ya, liberador de los lazos de la muerte y el cogollo del futuro y el cogollo de la cultura, todo lo que quieras, el eje de las cosas, el corazón de las cosas. De forma que Cristo no muere en la superficie, sino que siempre, como siempre hemos dicho, muere en el centro. Todo es alcanzado en su cogollo, en el centro vivo de donde nace la vida, por la misma vida de Cristo. Bien, este es el primer punto. Segundo punto. Otra vez, noten el yo y junto al yo esta vez pongan todavía el futuro, es decir, la humanidad que viene, que está aquí, el mañana somos nosotros, evidentemente, la humanidad que viene y que ya ha empezado. Una vez que Cristo y yo, por tanto, con la muerte tenemos las puertas abiertas para llegar al secreto de las cosas y explicárnoslo todo. Y segundo, y una vez que tenemos las puertas abiertas para llegar al secreto de las cosas y soltarlas, liberarlas. Y últimamente, y una vez que tenemos las puertas abiertas de par en par para llegar a las cosas, liberarlas, y una vez liberadas, amarlas, el amor siempre es redentor. Esto que nos pasa, cuando uno se muere, ama por primera vez el cogollo de las cosas de las personas, cosa que no hacíamos en la vida. En la vida, nuestro enamoramiento está condicionado por muchos exteriores. ¿Estamos seguros de que al querer a una persona la queremos en su cogollo? No es nada seguro. No es nada seguro. Y de hecho, cuando tú te casas por dinero y el dinero falla, te descasas. Está de moda. Te casas por la belleza y la belleza se agosta, te descasas. Entonces, estos son superficialidades. Y si yo pudiera llegar a amar el cogollo, es que, sucesivamente, fíjate, si la superficie en cuestión de amor es tan adorable, ¿tú has pensado alguna vez que debe ser el cogollo del cual la superficie cobra su grandezza y su belleza? Si una persona o una situación histórica es hermosa, pensar, por ejemplo, en el arte medieval, en el románico. Esto no es más que superficie, es materia que empieza a liberarse, empieza a liberarse. Pero, el cogollo de las cosas que es capaz de hacer que la misma piedra casi flote y vuele por un simple arte material y exterior, el cogollo que lo hace, esto debe ser adorable, claro, y esto nos está prohibido hasta tanto que vivimos, cuando morimos llegamos al cogollo. Si las cosas en superficie son tan adorables, ¿qué debe ser el cogollo que hace que las cosas sean adorables? Bueno, pues a ese cogollo tenemos acceso cuando nos morimos. Llegamos a las cosas, las liberamos y por primera vez en su corazón las amamos, no por lo que aparentan, no por su cara, no por su superficie, sino por la sonoridad, la belleza, la armonía armonía del ser en su centro, en su cogollo. Si esto es así, digo, cuando tenemos a través de la muerte acceso a esto, hay que preguntarse. Bien, y ahora, segundo punto, Cristo, una vez que bajó a los infiernos, resucitó. Esta es la lección del otro día, pero pasada ahora aquí, más que a Cristo, a nosotros, que es resucitar. Bueno, también de esto hoy sabemos mucho más que hace cuatro o cinco años, no muchos más, cuatro o cinco, diez, tirando largo, que se empezó la cosa, cuatro o cinco años, es decir, que los que no han estudiado la resurrección desde hace cuatro años, están viejos. Gracias. Gracias.